Nuestros amigos Bob y Jane son verdaderos magos. Luchan juntos contra monstruos de espagueti, comen teléfonos y cajas de cartón, incluso planchan una pizza. Mira los mejores trucos de cocina en nuestro nuevo video. Bob apenas llegó a tiempo para ver un partido de fútbol. Estaba ocupado buscando sus snacks favoritos. Harán que la experiencia sea mucho más divertida. Bob se comió todo el paquete y ni siquiera se dio cuenta. ¿Quién inventó estos contenedores estrechos? Bob es un verdadero inventor. Creó un dispositivo completamente nuevo. Un aspirador de papas. El Vanchover. Ups. Debería trabajar en su técnica de comer papas fritas. Bob invitó a Jane a una cita y pidió tacos. Es tan romántico. Gracias. ¿Cómo se come esto sin terminar manchado de salsa de la cabeza a los pies? Bob explica que el taco es un plato mexicano. Y debes comerlo con las manos. Pero Jane no está de acuerdo. Ella está de humor para la comida japonesa hoy. Así que tiene sus palillos listos. Bob hizo una pasta deliciosa. Pero no quiere ensuciar su camisa favorita. No tiene que preocuparse. Nuestro héroe siempre encuentra una salida. Aquí está su babero, señor. La tendencia de esta temporada es el estampado de bolitas. Bob decidió guardarse los espaguetis en el bolsillo para que no se le cayeran ni un poquito. Esta es una idea revolucionaria. Ups. Parece que lo arruinó. Oh, hay un poco de jugo de naranja. Ups. ¿Está vacío? Bob cree que todavía queda un poco. Lo va a lograr. Será suficiente para al menos un vaso. Esto es raro. Hay uno más. Parece que alguien cambió el jugo de Bob por una poción mágica. ¿Y si Bob bebe y se convierte en mago? ¿O un monstruo? Bob se muere de hambre. Quizás hay comida en la nevera. Puede ser una mini pizza con tomates, cherry y salchicha. Jane quiere tomarse una selfie y mostrar el talento culinario de Bob. Esta pizza parece tan pequeña. Bob se siente como un chef profesional. Pero Jane está animándose a pedir comida. Una llamada telefónica y buongiorno. Aquí está la verdadera pizza. Gracias. Es el doble de grande que la de Bob. Pueden comer la mini pizza más tarde. Bob decidió hacer un snack. ¿Este es el precio de una comida o un coche? Afortunadamente, Bob conoce un truco genial para conseguir una comida gratis en cualquier lugar. Pone una pajita en un bolso que esconde una caja de jugo. ¿Dónde está su teléfono? Parece que alguien necesita comprar un teléfono nuevo y una cartera nueva. ¿Pero cómo va a ser eso si el dinero también se arruinó? Bob no puede esperar para contarle a Jane sobre una fiesta a la que asistió. Estaba tan emocionado que no se dio cuenta de que la camisa blanca de Jane estaba arruinada. Está tan furiosa. Pero decide canalizar su energía en algo constructivo. Jane puede encontrar una solución a cualquier problema. Bob ama nuestro canal de YouTube y lo ve todo el tiempo. Pero no tiene un soporte para su teléfono. Necesitas más de dos manos para sujetar todo. Bob sabe qué hacer. ¿Por qué pidió una pizza grande? ¿Tiene hambre otra vez? Gracias por una entrega rápida. Nadie esperaba lo que pasó después. Parece que es muy bueno tirando pizza a corta distancia. Sin embargo, hizo un gran apoyo para su teléfono. ¿Qué es eso? El teléfono comestible es el nuevo invento de Bob. Bob estuvo soñando con comer sushi todo el día. No puede esperar para mojar estos sabrosos rollos en la salsa de soya y probarlos. Las papas fritas no pueden competir con esto. Bob decide pedir ayuda a la ciencia. Este es un dispositivo utilizado en la microbiología. ¡Brillante! Pero ni siquiera la ciencia puede convertir las papas fritas en sushi. Al menos por ahora. Bob tuvo una gran fiesta ayer. Y todavía le queda algo de comida. Parece vieja. Uno, dos, tres. ¡Ya sé! ¿Por qué no usar una plancha como estufa? Y calentar la pizza de ayer. Es un invento perfecto. Bob debe ganarse un premio Nobel. Pero Jane tiene una opción diferente. Él arruinó su suéter favorito y ahora ella está atrasada. Quiere probar este invento con Bob. Bob finalmente puede cenar en paz. Compró una cajita feliz y tiró su contenido sobre la mesa. No es la mejor idea, pero es demasiado vago para coger un plato. A Jane no le gusta este lío. Le gusta que todo esté organizado. Hace un plato con una gran caja de cartón. No se preocupen más por ensuciar su ropa. Jane siempre está dispuesta a ayudar a un amigo. Ahora está ayudando a Bob con sus enormes papas fritas. Parece que Jane ayudó mucho y ahora Bob tiene hambre. Está listo para comer incluso una caja de cartón. ¡Ah, no! Parece que Bob no pasará hambre hoy. Pidió un gran balde de alitas de pollo, pero no sabe cómo comerlas. No hay tenedor ni cuchillo sobre la mesa. Jane sabe un truco genial. Mira. Sostén una pierna de pollo con ambas manos. Tírala ligeramente y sépárala de la carne. Esto es mucho mejor. Y un perro será a cargo del hueso. No hay nada más sabroso que un burrito. Gracias. Pero Bob tiene algunos problemas. Jane siempre está dispuesta a ayudar a un amigo. Te sorprenderá lo que puedes encontrar en una cartera. Incluso pinzas para la ropa. Esto es mucho mejor. Ahora todo queda limpio. A Bob le encanta este truco. A Jane no le parece gustarle mucho. ¿Qué es eso? ¿Bob colgará estas frutas para que se seque? Jane necesita ayudar a Bob. O de lo contrario, se volverá loco. Jane y Bob aman la comida italiana. Podrían comer pizza y pasta todo el día. ¿Qué es eso? Los espaguetis se convirtieron en un monstruo malvado. Afortunadamente, Jane tiene unas tijeras mágicas y logra cortar al monstruo. Bob está seguro. Ahora puede probar la pasta ella misma. Jane está en buena forma, pero quiere comer más sano. Es tan difícil cuando todos los que te rodean se entregan a la comida grasosa. Sándwiches, pizzas, hamburguesas, grandes, jugosas, sabrosa. Necesita dejar de pensar en alimentos grasosos y concentrarse en otra cosa. Ah, las hamburguesas monstruosas la persiguen. Fue apenas un sueño. No fue real. Jane necesita agua fría. Tiene una idea. Jane inventó una nueva receta de hamburguesa. Sin carne, sin queso, sin salsa. Solo hojas frescas de ensalada. Es una hamburguesa única. ¿Cómo deberíamos llamarla? Mac Jane. Es un menú especial para aquellos que quieren estar sanos, felices y lucir bien. La nueva Big Mac es deliciosa. Y no tienes que preocuparte por tu figura.